Ey, yeah, Nicky Jam, Steve Aoki, yeah, vamos a darle a esto. Si tú estás molesto, sácalo del cuerpo, olvida a todos los manos, ya no estamos en ese cuento. ¿Por qué no te tomas algo que te quite eso? Busca a quien te guste para que le robo un beso. Baila con el ritmo y no te queda atrás. Moviendo tu cuerpo, dale, tú le tra. El corazón se da, acelera, la presión aumenta. Y el DJ pone la musica que todo se prenda. Hay que tomar y no vamos a parar. ¿Quién quiere gozar, gritar y bailar? Y que no importe lo que te dirán. La vida es corta, no vamos a parar. Échale la culpa al alcohol. 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 La ropa me llevo esa loca. Mami, a mí me gusta cuando mueves a la costa. Me gustan chiquitas, pero también la grandota. Se meten los tragos y se montan en la nota. ¿Y qué pasa si esta noche yo me llevo dos? Nos vamos en el carro y no sé ni cuánto. Y si al otro día me preguntan qué pasó. Échale la culpa al alcohol. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién quiere gozar, gritar y bailar? Y que no importe lo que te dirán. La vida es corta, no vamos a parar. Échale la culpa al alcohol. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.